Luego de sostener una reunión con el presidente ecuatoriano Rafael Correa, el mandatario Otto Pérez aseguró que entre los modelos de desarrollo que se analizan para implementar en el país está justamente el de Ecuador. Después de 40 minutos que duró la cita bilateral entre ambos presidentes, Pérez afirmó que salvando las diferencias entre las naciones, uno de los modelos que se analizan y pueden implementarse en la realidad de Guatemala es el que lleva adelante Correa. Además, entre los temas que se abordaron está el de la lucha contra las drogas y el crimen, en la que Pérez aseguró que ambas naciones coinciden en que debe haber un análisis de despenalización y se debe determinar con qué estupefaciente se puede llevar adelante. Previo al encuentro entre ambos, Correa participó como orador principal en el quinto foro regional Esquipulas, en donde varios expresidentes latinoamericanos, funcionarios de diversos países e invitados especiales se hicieron presentes. Durante su discurso, el mandatario sudamericano destacó la búsqueda de la integración regional para lograr acortar las brechas sociales. Al terminar los talleres, los participantes elaboraron propuestas para la integración centroamericana.